¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adelante, hermano! ¡Que estuviérense la cuerda! ¡Mallanita y malita! ¡Mallanita, mallanita, mallanita! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Vale! ¡Fuerta! ¡A вас públicos encarrelados! Los voy a cantar la cancion que dice así. ¡Adelante, Mestre! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El último participante! ¡El último participante! ¡El último jefe! ¡Cuál es su turno, Rafael! ¡Tempujo hoy y acta malta! ¡Hay todavía dos! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vete las palmas en el concurso de canto y música! ¡Vete las palmas en el concurso de canto y música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención a los curales de Cuchuches! ¡Aquí a mi tispa! ¡Atención a los curales de Cuchuches! ¡Aquí a mi tispa! ¡Atención a los curales de Cuchuches! ¡Atención a los curales de Cuchuches! ¡Atención a los curales de Cuchuches! No, 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 no. El maestro de la bandurria, fuerte las piernas, entre las palmas, palmas, palmas mamacita, tía. Muchas gracias al público presente, maestro de la bandurria, pues presente también en esta actividad, en este lugar macho orjo. Y voy a cantar para todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a España. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apúrame ahí chiquito! 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 ¡Gracias! 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 Jepanicuna, su amigo Milicio Llura, y dice esta bonita canción. Miguel Quispe, Teite, Morerte, Luñez, Teite, Cuchuchas. Jepanicuna, su amigo Milicio Llura, y dice esta bonita canción. Jepanicuna, su amigo Milicio Llura, y dice esta bonita canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!